Cuídate por fin, hoy, hoy es el último día Más tarde se abrirá el sol que apenas alumbró Y nadie comprendió que hacía Que simplemente se fue y sale por otro lugar Hacerte el resplandor Sí, que yo no te asusta el dolor Ayúdame a saber de mí No aprendo como soy Soy hueco, como un pie descalzo Por donde mires, verás Las azuceras del aire Los puños apretados, la mueca siempre rígida Tal vez no aceptes que otro amor vendrá El tiempo juzga el mismo, el tiempo juzga el mismo Tal vez no aceptes que otro amor vendrá Oye, pídele al viento que cante la canción del lugar Con la esperanza de tu amor, así Descálzate la luz Ya, ya es el único día Ayúdame a volar de aquí Que un ala se partió Y debe repararse el daño Y habrá promesas de fe Y hazme olvidar el canto Las cepas alumbradas, las nubes desprolijas Quizá no aceptes que otro amor vendrá Pero el tiempo juzga el mismo, el tiempo juzga el mismo Oye, pídele al viento que cante la canción del lugar Oye, pídele al viento que cante la canción del lugar Con la esperanza de tu amor, así Ajuda-me otra vez Oh, ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!